Se acabó el ringuidingui pero no el show Ahí tengo un privado de KCO 180 grados, oh bro Dale hasta abajo como el dembow No te escuché, me cogió pensando Estaba leyendo a pereja al dos Se me acercó, me pilló almorzando Y me pidió una foto que al final fueron dos Ya tú conoces mi don de gente Lo que no veo normal es que lo haga el gerente Me interrumpe y me invita a comer caliente A mí que puedo pagarlo y no al indigente Mejorará a Tenfe Si vas tremadura no lo hagan Renfe Igual te quedas a oscura en mitad del tren Vaya puta locura, nadie convence He visto una dama soma en la baranda Que hacienda se llama, traerá dieta blanda No llego a pillar a la ganga Por el medio se tanga alguno que manda Una escalera chiquita y otra más larga A mí son todos van a bailar la bamba Las muchachas vendrán a arreglarse en chándal Esto va encreciendo Sánchez la charanga Ahí mismo lo puedes ver Por aquí lo normal es pagar en vez A pasar veranito al palmar vejer Con pulseras de macramé Me gusta la noche, me dan las tantas Viví en primavera, tocan jerez Ahí viene la ley que da pie a la trampa No me pillan bomba, te corromperé Salud y libertad, bendita anarquía Cervecita y unos porros de María En mi caso tú qué es lo que haría Vivo en el descuento contando los días Fuck gente, fuck gente Fuck, fuck, fuck gente Fuck gente, fuck gente Fuck, fuck, fuck gente Levanta la cabeza del móvil que paga papá Y observa tu futuro inexistente Antes allá va a sanar casapátridas, ácratas Ahora no sé en qué está la gente Fuck gente, fuck gente Repite fuck gente ¿Quieres un lema que te sirva de verdad? Cuanto más odio das, mejor estás Más pobres que mis padres Fueron mis abuelos Y tú naciste rico me alegro Solo una cosa, no me hables de esfuerzo Y sobre todo no me toques los huevos Estoy al borde de un ataque de nervios Y cuando pete, vais a amontonar los cuerpos Cuanto más necesito para ser Dios Si es verdad que das lo que recibes Toma de esta letra que ojalá te inspire Mato por mi libertad, no lo olvides Si es el firero Fidel tu líder Pírate, que te pires Que agaches la cabeza, bocazas, que no me mires No vamos a hacer esa colabo que me pides Si dijiste que eres el mejor, quiero que lo retires Lanzalo a del otro rapper a mader Convierto en cheese en Leticia Sabader Ya no tengo tiempo como ayer Tengo que adelantar la hora de empezar a beber No puedo faltar a mi deber De culturizar un país y educar a un bebé No pude con todo a la vez Soy un ser humano y al final peté Salud y libertad, bendita anarquía Cervecita y unos porros de María En mi caso tu que es lo que haría Vivo en el descuento contando los días Fuck gente, fuck gente Fuck, fuck, fuck gente Fuck gente, fuck gente Fuck, fuck, fuck gente Fuck, fuck gente ¡Fuck gente! Fuck, fuck gente ¡Fuck, fuck fuck gente! Gracias.